Otro choque cultural acerca de la Navidad aquí en México Que rompemos piñatas Piñata en la Navidad Eso sí es un choque cultural muy grande Para ustedes solamente esa planta es Nochebuena ¿O hay otro tipo de Nochebuena? También hay una cerveza ¿En serio? Para nosotras, nuestro país, Nochebuena es Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Yo el día de hoy me encuentro en una calle que se llama Moneda En donde vinimos a ver qué nos podemos encontrar Porque se acerca la Navidad Y sobre todo la Navidad Mexicana es sumamente particular Por eso también vine con un experto Para explorar esta área de la Ciudad de México Y para conocer, para aprender un poco Acerca de esta tradición mexicana Así que aquí empezamos Y aquí me encuentro con el gran Che Che Che, 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 Che Siempre me cantan esta canción Siempre te la cantan por qué sabe que por ahí escuché no escuché más bien leí un comentario en donde decían que parecía a krillin oye cheche nos va a estar acompañando el día de hoy a explorar esta área de la ciudad de méxico más o menos que quieres tú que podemos encontrar pues mira aquí te vas a poder encontrar de todo de todo me asusta cheche porque pues hay puestos que se ponen sobre la calle donde venden bolsas dulces de mis juguetes ahorita que ya va a empezar la navidad pues venden cosas con temática de navidad vamos a encontrar absolutamente oigan esta área la verdad no sé yo la verdad había venido porque por este lado a esta hora de la tarde pero está sumamente llena hay muchísimas personas pasando de arriba para abajo y eso lo estoy grabando hoy un día martes yo creo que va a estar bueno esto entonces acompáñenme en esta súper aventura el día de hoy y bueno gente como les iba comentando pues desde ya se pueden notar un montón de puestecitos así en la calle como que una sabanita y te venden pues diferentes artículos desde sábanas maletas y todo tipo de cosas así que no sé yo simplemente voy a ver qué puedo encontrar que puedo comprar en este día pues tan especial así ustedes pudieron ver para algunas personas estaban como que levantando sus puestecitos súper rápido porque pues al parecer esta actividad es tal vez no registrarse estrada por el gobierno entonces las personas tienen que levantar esos puestos súper rápido antes que venga la policía y tal vez los multe por estar vendiendo en la calle de esa manera después ustedes vieron que algunos iban corriendo de hecho esto está tan organizado que algunas personas pues también cuentan como se comunican a través de radios y a través de radio se dice que ahí viene no sé en la policía o algo y así pues recogen todos los puestos y ya se van rapidito y cuando desaparece la policía vuelven nuevamente oigan y esta calle por aquí es o sea hay bastante boneros y todo eso pero también hay que su parte histórica su parte gubernamental verdad chuche sí porque justamente al inicio de la calle de moneda que está al ladito del zócalo pues está el palacio nacional y aparte hay como otros tres museos aquí justamente en esta calle si no es que cuatro porque no como pueden ver pues ya llegamos a la calle que estábamos buscando es bueno la verdad no es tan 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 larga o tal vez el lugar donde están los comercios no están extendidos pero lo que puedo ver hasta el momento es un montón de decoraciones de navidad y ya estaba preguntando a mi invitado acerca de esto y me comentó que en este lugar se encuentran muchísimos 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 regalos y cositas accesorios que las personas utilizan para decorar para decorar sus casas en la época en la temporada de navidad así que vamos a ver qué encontramos vamos a explorar por allí por estas callecitas a ver qué tal pero lo que sí le puedo decir gente es que por el momento pues esto está muy poblado hay mucha gente gente por acá conversando con cheche acerca un poco de cómo es la navidad de méxico me estaba comentando acerca de la manera de adornar la manera de decorar y todo eso y me mencionó algo de nochebuena nochebuena es una flor una flor roja la empezaron a usar precisamente para adorno el nombre en agua de en la época colonial para estas temporadas navideñas año nuevo y además antiguamente también lo usaban como una planta medicinal para ustedes solamente esa planta es nochebuena o hay otro tipo de nochebuena bueno si también hay una cerveza en serio que solamente sale en esa temporada vamos a ver si la podemos probar y estamos aquí en méxico para esa fecha para probar la nochebuena se dan regalos y nochebuena aquí en méxico si justamente bueno depende mucho de las familias pero por ejemplo con mi familia hacemos la comida y compartimos los momentos en familia y hacemos intercambios rompemos piñatas y piñata en la navidad esos días es muy un choque cultural muy grande cuéntame acerca de eso amigo pues mira diciembre a la troque por ahí de la primera semana empiezan a hacer unas posadas que es como una representación de que va la gente pues haciendo una peregrinación y de ahí pues dan como el nacimiento al niño de jesús entonces dentro de esas festividades pues la gente celebra hace fiesta por un nacimiento lo del romper la piñata es más como para romper las malas vibras pero quien por lo general en nuestro país rompen la piñata a los niños muy pequeñitos y solamente se rompe piñata en cumpleaños no en navidad entonces aquí cuando rompen la piñata que va que te va a caer de ahí posadas mira originalmente y tradicionalmente era fruta ahorita ya la han cambiado mucho y pues han puesto dulces en ocasiones a veces que ponen dinero pero tradicionalmente es con fruta y también las piñatas tienen como cierto significado tradicionalmente las piñatas las hacen con siete picos y cada pico representan los pecados capitales entonces ya de ahí las rompen precisamente como para despejar las malas vibras los siete pecados y todo eso normalmente es después de la posada después de que se arruya al niño de hoja o sea ya sea en las posadas o en la nochebuena en la nochebuena estoy traduciendo de posada nochebuena cabe mencionar también que por ejemplo como les tocó lo de día de muertos que eran muy diferente en cada región si era súper distinto también en algunas en algunos estados en algunas regiones tienen sus tradiciones locales mi abuelita ponía nacimientos o sea que adornan una parte de la casa como con pastito ponen animalitos corrales y hacen el pues la presentación donde está la caballa donde nace el niño dios y ahí ponen el niño dios así es como lo hacía mi abuela y en muchos lados tradición es hacerlo pero uno enorme enorme en todo el barrio oigan y estamos por acá todavía explorando y estamos como que el mercado si yo yo le diría un mercado callejero hay un tianguis oye si un tianguis el náhuatl también creo que que es y nada hay de todo un poco miren estas medias tan bonitas como celebran la navidad aquí en méxico yo la verdad no celebra la vida que haces en esa fecha convivir con mis vecinos y terminar muy ebrios pero no nos celebramos la navidad como celebra usted la navidad bella dama con mis hijos y que hacen comen algo especial damos cena y le regalan regalos le dan regalos a los niños cuando no le doy a ellos sí está bueno me acaba de encontrar algunas esferas de navidad son esas que están ahí atrás esas esferitas están a 100 pesos por 32 piezas ustedes tienen que saber que 100 pesos son 5 dólares y 32 piezas de esas por 5 dólares la verdad miren eso o sea serían cuatro 32 piezas de esas sí solo que esas dólares esas son de otro diseño entonces por eso cuesta un poquito más pero éstas yo creo que han de estar más baratas acabo de encontrarme con estos arbolitos chiquitines que están aquí gente me ha encantado cuesta solamente 30 pesos 30 pesos y tienes un arbolito en tu casa 30 pesos aproximadamente un dólar 50 un dólar 50 le ponen sus lucecitas sus regalitos y cositas y ya tienes un arbolito nos decidimos a llevarnos un arbolito así que elegimos el arbolito negro primer arbolito negro que yo veo en mi vida me lo voy a llevar aquí en México al arbolito negro igual casi no había visto pero yo pienso que se va a ver muy bonito ¿con qué? con lecesitas blancas con lecesitas blancas wow, se ve muy bonita y unas esferas y palaquina tiene pero igual o plateadas o doradas es lo que te quieren chungle anda mi gusto enti ya estamos por aquí comprando los adornitos del árbol de navidad negro que acabamos de comprar gente aquí me acabo de encontrar este puestecito donde venden unos manteles para la mesa y todo eso y le digo allí mi mamá se volvería loca en México con todas esas cositas para poder decorar la casa en navidad y todo eso mamá no te llevo porque ya la maleta va pesada pero para la próxima mamá miren aquí me encontré estos listones que están acá y al final pues puedes hacer esta decoración es tan bonita acá la venden solamente en 30 pesos un dólar con 50 centavos a este lado hasta ropita para el perrito pueden encontrar para la navidad vestirlo de santa allí hay piezas de 150 de diferentes precios y obviamente para cachorros de distintos tamaños bueno mis amores eso era un poco de cómo celebran la navidad aquí en México aquí en México pues obviamente es un país lleno de tanta cultura de la tradición tanta historia tantas costumbres que obviamente hay que aprender hay que conocer hay que preguntar y por eso hoy nos acompañó nuestro especialista nuestro invitado Cheche ustedes ya lo conocen y nada gente espero que hayan disfrutado muchísimo muchísimo este vídeo lo hice con muchísimo cariño también para todos ustedes recorriendo este pedacito aquí cerca del zócalo de la ciudad de México acá están mis amigos acá anda Gise aquí está Cheche Gise acaba de hacer también un vídeo para su canal se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información y Cheche nuestro invitado especial muchas gracias amigos de verdad gracias gracias en serio por sacar tu tiempo por guiarnos y por enseñarnos un poquito más de las tradiciones mexicanas entonces también lo voy a compartir el canal Cheche aquí abajo en la cajilla de información y bueno despidanse ustedes a ver ay tiraron besitos que lindo bueno yo quiero que se suscriban a mi canal si no lo han hecho por favor denle click a la campanita para que activen las notificaciones y no se olviden que estoy haciendo una dinámica en donde ustedes pueden ganarse una videollamada conmigo con Gise solamente si siguen esta indicación en el primer comentario que les dejé aquí abajo de este vídeo la persona que comente de primero debajo de ese comentario pues va a ser acreedor a esta videollamada los dejo con un beso los amo demasiado bye 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 bye